Creo firmemente que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y espero que todos ustedes también. Ahora les vamos a presentar una pieza de Same Sims el Cisne. Vamos a presentar una pieza de la pieza de la tierra. Esta pieza de la tierra del finde, se refuebamos los fracos de la tierra y una parte de la tierra. La tierra de la tierra para las costas y sus pocas son arruinados. y el dominio se refiere a la tierra personalidad. ¡Gracias!